bueno pues muy buenos días a todas y a todos que nos seguís en gente brillante en este programa de coaching desarrollo personal y de pnl y hoy os traemos a una persona también muy importante en el mundo de la programación neurolingüística como es brian bandelhorst que es una de las personas también que está dentro del leadership summit que nos reunimos cada cierto tiempo en distintas áreas del mundo en este caso últimamente en alicante y que bueno pues tiene un pasado realmente espectacular él no solamente fue ha sido una persona importante sigue siendo en el mundo de la pnl sino que también pues viene del mundo de la música viene del mundo del cine viene de muchísimas distintas disciplinas y él es como vais a ver es una persona entrañable una persona cercana calidad y nos va a ayudar a entender un poquito más la pnl desde su perspectiva muy buenos días brian cómo estás en el brian bueno es un verdadero placer tenerte es un placer to have you ok let's start from the beginning brian empecemos desde el principio cuál ha sido tu historia con la pnl cuál ha sido tu historia cómo llegaste a la pennele which was your history with nlp what was your background that made you come into the hands of nlp okay well i run into nlp when i was in my thirties and i don't already worked well my first job was as a researcher marine biology so al principio hace cuando yo tenía 30 años yo era un biólogo y investigador marino so and then i worked in the film business en el mundo de las películas del cine but at the same time i've always done about three or four things at the same time you know at nights and for entertainment i wrote reviews of music popular music rock and roll indian music dance all sorts of things it was the best way to get free tickets for a concert yo siempre estaba haciendo mi vida como tres o cuatro cosas a la vez durante mi tiempo libre lo que hacía era escribir algunas críticas del mundo de la música y tenía la posibilidad de también de hacer en revistas a gente importante del mundo de la música y para mí esto era muy muy bueno porque podía conseguir entradas gratis para los conciertos y como yo era una de las pocas personas que estaba haciendo ese tipo de cosas pues tuve la suerte de conocer a gente como los rolling stones y Led Zeppelin a Chris y a todas estas personas y y bueno fue maravilloso también y bueno fue maravilloso también a Chris Nashvian y todas estas personas y y bueno fue maravilloso también a Chris Nashvian y bueno fue maravilloso también muy bonito y muy bonito y bueno Entonces decidí ser un jornalista full-time y me interesé en las nuevas psicologías, todas las cosas, obviamente las películas artes, pero también la literatura y las ciencias. Entonces entré en el mundo de trabajar para el bien de la humanidad, mi época de trabajar para el bien de la humanidad. Fui a California y estuve participando en un proyecto para terminar con el hambre en el mundo. Y también para distintas empresas de conciencia del mundo de la conciencia. Y terminé trabajando para el Instituto Stanford en California, siendo consultor y futurologo, ¿no? A lo que en el futuro se le llamó lo que es el Silicon Valley, ¿no? El Valle de Silicon. Y entonces esto estaba muy cerquita de Santa Cruz y de repente vi un cartel que ponía la sociedad de la programación neurolingüística. Y entonces dije, ¿qué demonios? ¿Qué basura es esta? Y al final terminé trabajando con ellos, con todas estas personas y estaban pues Richard Bander, John Grinder, Robert Dills, Leslie Cameron. David Gordon, David Gordon. Todas las personas que estaban en aquel momento por ahí. Esto fue justo a finales de los 70. Y lo que hice fue cofundar el centro de estudios avanzados en San Francisco. Y enseñamos a miles de personas por todo Estados Unidos. Y enseñamos a miles de personas por todo Estados Unidos. Y ellos querían saber, ¿qué demonios era esto de la PNF? Y un grupo de personas vino a San Francisco porque querían saber, ¿qué demonios era esto de la PNF? Yo era el único que tenía tres años de francés en el colegio. Entonces dije, ok, bueno, tal vez puedo mostrarles algo. Y así procedí a demostrar un reframe de seis pasos. Mi francés era absolutamente desastroso. Pero tenía un muy buen traductor y entonces hice con uno de ellos, hice el ejercicio de la misma forma que Enrique está haciendo conmigo ahora. Y dije, hey, puedo hacer esto. Así que fui invitado a Francia y empezamos otro instituto en París. Y durante 30 años he entrenado cerca de 7.000 o 8.000 personas. Wow. Y justo dijo, wow, pues yo puedo hacer esto fenomenal. Así que me fui a Francia y desarrollé el instituto en Francia también. Y he estado formando a gente a unas, por lo menos, más de 70.000 personas en Francia. Ahora, as I said, I've always been doing two or three things at the same time. So in Paris, I was a trainer, of course, running the administrator for the institute. I was teaching in four MBA programs at the top of French universities. Y bueno, como ya sabéis, yo hacía varias cosas a la vez, con lo cual aparte de administrar el instituto en París, también estaba haciendo formación, estaba dando clases en cuatro de los grandes masters que había en Francia. También hacía terapia para demostrar lo que estaba haciendo. Tenía como mil clientes también haciendo terapia con ellos. Así que yo estaba muy, muy ocupado intentando mantener todo eso y además cantar en coros, hacer parapente, hacer submarinismo, todas estas cosas al mismo tiempo. Así que estaba muy ocupado. Estoy muy ocupado, en realidad, que dije a mis estudiantes, no tengo tiempo para una relación terapéutica con los clientes, pero puedo dar demostración para mostrarles lo que hacemos que puede ser complementario con lo que saben cómo hacer. Entonces, yo les dije que podía hacer demostraciones para que podiesen ser complementarias con lo que ellos hacían para mejorar en cualquier caso. Pero le dije, traerme a mí los casos más difíciles que tengáis, los más casi imposibles. Y básicamente todas las personas que yo estaba enseñando, mis clientes, etcétera, me traían a sus chavales adolescentes. Así que empecé a especializarme en chavales adolescentes. Incluso yo tenía dos propios, lo cual era muy desafiador. Sí, pero nunca he tenido problemas en lidiar con los niños. Mi regla básica era nunca insultar su inteligencia. Básicamente, nunca tuve problemas porque mi regla de oro con ellos era nunca insultar su inteligencia. Pero yo tenía algunos entrenamiento en terapia de familia con Leslie Cameron Bandler y Paul Watzleweck y Virginia Satir en California. Yo había estudiado con Virginia Satir en California. Pero aquí en Francia todo lo que aprendí allí era como muy distinto. Y entonces volví a estudiar comunicación intercultural. Y entonces volví a estudiar comunicación intercultural. Intercultural management, intercultural, comunicación y terapia en varios institutos y universidades. Estuve enseñando todo este tipo de temas interculturales en distintas universidades y escuelas en Francia. Estuve estudiando cosas nuevas y además muy complementarias a la PNL. Y fui uno de los miembros fundadores del Instituto Integrativo de Ken Wilber. Y fui la persona encargada en Europa de llevar al Instituto durante diez años. Y me llevé un tiempo, sobre todo integrando la PNL con toda esta teoría integral de Ken Wilber. Y he estado haciendo todo este tipo de cosas durante estos últimos años que van incluso mucho más allá. de mi propia maestría. De mi propia maestría. Y he estado haciendo sobre todo escribir música, tocando en conciertos, en varios sitios. Sí, he estado escribiendo música popular por unos 40 años. Pero nunca he tenido el coraje de tocar en público en Estados Unidos. Después de todo, yo era un crítico y de alguna forma me van a poder criticar. Pero en Francia, si tomé un error o me olvido de alguna frase, no pasa nada porque los franceses van a decir, bueno, es música americana folk. Pero incluso mi hija de 18 años, hace unos años me decía, oye, papá, lo estás haciendo cada vez mejor, eh. Así que espero que algún día las barras se abren de nuevo para que pueda continuar jugando. Porque si no tengo gente delante de mí, yo no me pongo a practicar de solo. Sí, yo últimamente lo que hago con la PNL concretamente hago algo de formación, tengo también clientes. hago terapia, hago distintas cosas, siempre que la persona me lo pida de una forma agradable, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Y conocí a Enrique en una organización internacional, el NLP Leadership Summit. Así que aún tengo muchos amigos allí. Ellos dan buenas partidas. Enrique y todas las personas que estamos en el Leadership Summit todavía no hemos resuelto los problemas del mundo, pero nos lo pasamos bien, hacemos buenas fiestas. Ahora, si alguien quiere más información sobre esto, todo el contenido de los datos y ejemplos de lo que estoy haciendo son mi website, que es bvdh.com. en caso de que… en caso de que… la mayoría de las cosas que he puesto en mi sitio fue simplemente para documentar lo que he hecho, porque en Francia, la gente piensa que que es un tigre, que está muy raro. que sea un tigre, o estoy 150 años. Todo lo que queráis saber sobre mí lo tenéis en la página web, en la página que es bvdh, que es Brian Van Der Hoels, las iniciales, bvdh.com. Y ahí tenéis todo el trabajo que hace Brian, porque en París se le considera que tiene como 150 años o que lleva un montón de cosas y hace muchas cosas distintas, ¿no? Wow, Brian, what a life. Vaya vida, Brian.